Música ¿Cómo andas Marta? Muy bien Qué linda la pausa de la tarde acá en un serpico, tomarse un café, ¿no? Sí Esto que llamamos café político Las tardes de toño son muy lindas ¿Estás terminando tu mandato? Estamos terminando ¿Cuántos mandatos tuviste? Dos Uno hace 20 años, sí, en el 91 Y otro ahora, en el 2013, en el 2017 O sea, después de 20 años volviste a ser concejal Sí Y ya, digamos que terminás tu carrera política No, no, creo que el cierre de los cargos electivos Yo creo que es momento de que sean otros compañeros Otras personas O compañeras que ocupen las bancas del consejo O el consejo popular, ¿no? Militando uno va a seguir toda la vida Y participando también Y bueno, uno puede ir haciéndolo desde el espacio del partido Desde otros espacios que se van conformando Y que tienen que ver fundamentalmente con toda la problemática De la comunidad, en lo político, en lo social, en lo cultural Hablando de esta palabra, la militancia, ¿no? Que vos referencias acá ¿Cuándo comienza esa palabra en tu vida? Muy joven, 18, 17, 18 años ¿Haciendo qué? Terminando la escuela secundaria Comienza en una militancia desde, si querés, de compromiso con la problemática social de Giles Desde la Iglesia Desde en ese momento, recordémonos, ¿no? Años 68, 69, 70 Es el tiempo de, digamos, de la teología de la liberación Del compromiso de las iglesias de base De todo un trabajo que estaba vinculado con la educación También que viví en ese momento Vinculado a, bueno, trabajo, bueno De ladrillos, de alfabetización Después con la campaña Ya con el gobierno de Cámpora primero Y de Perón después Y bueno, dentro de esa militancia A la que yo llego Más por un compromiso, si querés, vinculado con la fe Se va convirtiendo rápidamente en un compromiso político también Y de militancia en lo político, en el peronismo, ¿no? Me imagino que en esa época Los problemas sociales en San Andrés de Giles Estaban ahí, en los hornos de ladrillos, ¿no? La gente más vulnerable, digamos Sí, vos pensás que en ese momento No estaba, no existía la sindicalización Había un nivel de alfabetismo muy alto Eran provincianos, eran comprovincianos Los que estaban en los hornos de ladrillos Condiciones de vida, si querés Hoy vemos en los hornos Ciertas condiciones un poco mejor Hay luz, hay agua Hay mínimas comodidades en las casas En ese momento era mucho más precario todo Y, digamos, la víctima de tuberculosis El analfabetismo El pago con vales Muchas veces que se canjeaban también En el almacén del dueño del horno O pariente Digamos, tuvo una problemática Y había muchos más hornos que los que hay hoy, ¿no? Bueno, esa militancia comenzó allí En esos grupos de trabajo Que éramos Estaba vinculada con la Casa de la Juventud También en ese momento aquí en Giles Y con la Juventud Peronista Que terminamos entonces De alguna manera confluyendo Y, bueno, fuimos corriéndonos Hacia también la participación política ¿Y cuáles eran los problemas que había Aparte de eso? O sea, ¿cómo reaccionaba la sociedad de Giles? Que es una sociedad tan recta, digamos No tan abierta, por así decirlo Yo creo que desde entonces Hay una... Si querés, encasillamiento En ese momento éramos los... Después sería aquello que se denominaba Los zurdos, los raros Los miraban medio de costado Tuvimos discusiones muy fuertes A ver, para Giles éramos un grupo de jóvenes Acompañando a los ladrilleros Por sus reclamos laborales Al juzgado Cruces en los diarios solicitadas Fue, si querés Para ese momento Tenía impacto en la comunidad Era un movimiento que tenía que ver Con lo local, ¿no? No estuvimos vinculados Si querés, con la lucha Que también en ese momento También se daba Digamos, en las organizaciones Que en ese momento también De Montoneros, de Lear Que existían, ¿no? Que existían Y con las cuales Podríamos sabernos Porque, digamos Había cuestiones parecidas Vinculadas en lo político Pero lo nuestro fue Un movimiento local en ese momento Sí vinculado Después A todo lo que fue La campaña de alfabetización En ese momento Y ahí sí Nos contactamos con mucha gente Pero Fue siempre un movimiento Si querés Dentro del peronismo local También enfrentados A los peronistas Los que para nosotros Eran los viejos Y que en ese momento Por ahí estaban disputando Los cargos políticos, ¿no? Ahora, el tiempo Que vos me referenciás Era el tiempo del peronismo Proscripto en la Argentina 68, 69, 70 Bueno, ahí... Pero ya, digamos Asomando la vuelta De Perón, ¿no? ¿Cómo fue la vuelta de Perón Para la juventud De esa época? Bueno, muchos Fueron ese día Digo, aquel 20 de junio ¿No? Cuando vuelve Perón A esa visa A esa visa Y después Este vínculo con Pampo Era que era Alguien cotidiano Que vivía acá En Giles, claro Y, digamos, era un tiempo De mucho fervor De mucha pasión De mucha... Digamos, los jóvenes Estábamos en una etapa Donde también había En el mundo No era solamente acá Y si uno mira también Toda Latinoamérica Estaba viviendo Al mismo tiempo Una vuelta A los gobiernos Cumulares Que tenían que ver Con representar Los intereses De la mayoría ¿No? Imagino que en Giles No se vivía Lo mismo que en Buenos Aires Con la lucha De terroristas Los grupos armados Pero después vino La dictadura ¿No? ¿Cómo fue ese tiempo? Bueno El primer El 24 de marzo A ver Me imagino que vos Y los que te acompañan Iván Tuvieron mucha exposición ¿No? Sí Sí De hecho Una de las personas Que se llevan Era una de las militantes Del espacio Que era Ana González Pero que la llevan Y termina quedando En comisaría Y después Termina liberada Pero junto con Todas las familias De Cámpora Que se habían llevado Bueno En todo ese Digamos Esos primeros días Que fueron muy caóticos Muchos del grupo Se fueron de Giles Por precaución Porque no se sabía Bueno Habían venido Buscando Cámpora Y habían Allanado domicilios Y demás Yo seguí trabajando acá Tuve todo un Era docente A esa altura ¿Y tuviste miedo En algún momento? Sí Sí Porque en ese momento Nosotros teníamos Además de todo el movimiento De hornos Una cooperativa De trabajo Integrada por ladrilleros Un pensionado Para los jóvenes De los hombres Que pudieran hacer Su secundaria La campaña De alfabetización Digamos Habíamos logrado Desarrollar Todo un trabajo Territorial importante Y sí Tuvimos miedo ¿Alguna amenaza concreta? No Nosotros A ver Gracias a Dios No pasó En Giles No hubo Digamos Desaparecidos Sí Mucha gente Que conocíamos De los malos Y de los sedes Desapareció Mucha gente Que conocíamos De la campaña De alfabetización O de la casa De la juventud Digamos Sí Conocimos De muchos Que se lo llevaron Giles quedó Como un lugar Donde No hubo que Bueno Por suerte No hubo que lamentar Algún tipo A veces Hicimos algún tipo De protección Venió pasar Como nos dicen De la misma iglesia Pero bueno No No ¿Vos sabés que Hace poco Hicimos un ato Con el doctor Nacimere Que casualmente Está por acá En una mesa Acá en Cérpico Y yo le preguntaba Si durante la dictadura Siguieron militando Y él me contaba Que sí Que seguían militando ¿En el periodismo Pasó lo mismo? No Nosotros tuvimos Un tiempo Largo De meternos Para adentro Y Quedarnos Quietos Y bueno Había mucho miedo Además de Digamos De un tiempo Muy duro En lo económico A ver Cuando a veces Dicen esto De De Los que gobiernan Los que Aquellos que gobiernan Nunca fueron Tuvieron la pobreza cerca Nunca tuvieron necesidades Es muy difícil Comprender lo que pasa En el que está Tratando de sobrevivir Fue un tiempo Muy duro De Digamos De Mucha Mucha gente Con necesidades Nosotros volvimos Si querés A militar De a poquito Quizás Ya cercanos A los 80 Que empezamos 81 82 Empezamos de nuevo A trabajar en los barrios Con Grupos de apoyo Y durante 10 años Estuvimos Escuelas de verano En todos los barrios Con actividades Recreativas De repaso Y hacía Bueno Ya Cuentar la democracia Eso contó todo un impulso ¿No? Pero que En el 81 Ahí 82 Empezamos de nuevo A andar El peronismo Y bueno Después acompañamos a Menem Y nos tenemos que hacer cargo De que También creímos En la revolución productiva Todo aquello Lo acompañamos Uno A medida que avanzaba el tiempo Se iba dando cuenta Cómo la argentina Iba creciendo En dos En dos velocidades ¿No? Cómo Las privatizaciones Digamos Todo lo que significó El menemismo Como Remate De las banderas Históricas Del peronismo ¿No? Y bueno Fuimos Fuimos dándonos cuenta A medida que avanzaba Pero Pero digamos Acordémonos Que Había también Un Creo que también La dictadura Más Ese tiempo Nos fue llevando a A casi una militancia Más metida para adentro Creo que 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 Recuperamos Este espíritu De la militancia Con fuerza En el 2003 ¿No? Y creo que fue El día que Néstor Da ese discurso En el 2003 Todos sentimos Lloramos Porque sentíamos Que de nuevo Había alguien Que nos devolvía Aquella Utopía Aquella cuestión De De principios Que parecían olvidos Claro Porque a mí Se me ocurre Que el peronismo Después de los 90 Quedó muy desdibujada Su imagen ¿No? Muy desvalorada Muy depreciada Con todo lo que fue El menemismo Y los 10 años De deterioro Lo que quedó Después de Menem ¿No? Sí, sí, sí Y fue Y aparte sucedía Algo extraño En San Andrés de Giles Acá Menem arrasaba Pero ganaban A Sin Menem Sí, sí, sí Y bueno Todo ese tiempo Uno piensa ahora Que casi que luchaba Contra Molinos de viento ¿Qué sé yo? Porque Yo me acuerdo Haber estado trabajando Todo lo que eran Los programas De microempresas De haber Siendo la cimera intendente Yo en ese momento Era concejal Después fui parte Del consejo de la mujer Y haber trabajado mucho En programas Que tenían que ver Con poner en marcha Pequeñas cosas Para las mujeres Para aquellos Que querían emprender algo Y en un contexto económico Donde no había posibilidades De salir adelante Porque digamos Estaba Lo que hoy estamos viendo Digamos Tiene que ver Con aquello también ¿No? La apertura de importaciones Se parece mucho Las privatizaciones El remate De las banderas Históricas Del peronismo Y Yo creo que hasta Bueno La alianza después ¿No? Todo lo que fue En 2001 ¿No? El dolor de ver La Estrué Que Las mesas Desapareciendo De las casas Porque no había Que poner Y Los comedores Los pibes En el comedor escolar O Los comedores barriales Digo Por eso yo creo Que el 2003 También fue un punto De inflexión ¿No? Esto de sentir Que de nuevo Uno Se reflejaba En ese discurso Del otro Que Reivindicaba Una historia Común Y Y fue Volver a creer ¿No? Y aquello que creíamos Que no íbamos a volver A ver la vuelta La volvíamos a ver Y la sentíamos Que crecía En las calles Con la militancia De los jóvenes Y todo lo más Que también Un punto de inflexión Fue la muerte De Kirchner ¿No? El bicentenario De la patria En el 2010 Fue Extraordinario Pero la muerte De Kirchner Fue la que devolvió Precisamente La magnitud De la transformación Que se estaba dando Nuevamente En el país ¿No? Si yo te vuelvo atrás Al 2003 Te digo que Ahí fue Cuando el peronismo Realmente Lufó Por primera vez En San Andrés de Giles Después que volvió La democracia La gente acá Votaba el radicalismo ¿Por qué pensás Que votaron el peronismo? ¿Por qué cambió La sociedad En ese momento? Creo Porque había un agotamiento También del ciclo Del radicalismo En San Andrés de Giles ¿No? Creo que Aldo Representaba El médico del pueblo Que mantenía las cosas Tenía una imagen Que Luis De alguna manera Un poco representaba También eso El médico De los abuelillos Además Con una trayectoria Dentro De la medicina Era un hombre Que también Caminaba mucho Los barrios ¿No? Luis En eso También tenía Un vínculo Con la gente Y creo que Frente a la coyuntura Que se dio ¿No? Lenen Después Con lo de Lenen Kirchner Creo que Bueno Hubo Viste que a veces Dicen Los pueblos No se suicidan ¿No? Y bueno Un dar la vuelta La página Y elegir El peronismo Sí Aparte Es notable Como la transformación Que tuvo Giles A partir del gobierno De Gione ¿No? Las obras De infraestructura Que no había No fue la excepción Gione ¿No? Fue el país En obras El país Generando trabajo El país Ampliando derechos ¿No? Esta experiencia Que vivió Giles La vivió el país ¿No? Tuviste la oportunidad De tener una hija Legisladora Sí ¿Cómo viviste eso? Y antes que nada Digo Esta cuestión De los hijos Militantes ¿No? Que también Es como Esta sensación De las continuidades ¿No? De que Se comprometen Con el otro Se comprometen Con su comunidad Y fue una experiencia Muy interesante Para Giles ¿No? La otra experiencia Que había tenido De legisladora Había sido Fito Ruiz Fito Ruiz Y Marina Llegando a la legisladora Bueno El doctor Gold También Bueno Hablando del Peronismo Claro Sí, seguro Que es por ahí Donde uno Vio que se concretaron Cosas para Giles Bueno Marina Como legisladora Creo que tuvo Un trabajo Muy importante Haber presidido La comisión Del Profide Le permitió Concretar obras Para Giles Y para toda La región ¿No? Que trascendieron Su mandato Sin embargo La sociedad No se lo reconoció En el 2015 No sé si Se tomó dimensión En ese momento No sé si se tomó dimensión En el único lugar Que Marina ganó O sacó muchos votos Fue en Cucuyú Sin embargo Acá en la ciudad Que de alguna manera Se vio beneficiado Por la tarea de Marina La gente no la reconoció ¿Por qué te pensás Que es eso? Yo creo que también pasó A nivel nacional A ver ¿Por qué se votó Cambiemos Cuando veníamos Con una Argentina Con algunas dificultades Pero un crecimiento Concretando Ampliando derechos Con un desarrollo Industrial Tecnológico Científico En educación ¿Y qué votó la gente? ¿Qué discurso Compró? Creo que algo de eso También pasó En lo local Y que pasó también Creo que En esto hay que Que hay que prestar atención ¿No? Se fue inoculando En la sociedad Un odio Un desprecio Que es casi Un odio de clase Y guarda con eso Porque me parece Que no nos está ayudando Ni nos va a ayudar A Digo ¿Cómo volvemos A un proyecto De país Que de verdad Satisfaga A las mayorías ¿No? Que dé respuesta A las mayorías ¿No? Y hoy lo vemos Como día a día Todos los días Se le da una vuelta De tuerca A esa cuestión Casi de un gobierno De clase Que desprecia A las mayorías Que desprecia A el pueblo Que desprecia A los trabajadores ¿No? Y lo vemos En esto de la La grasa militante La política O el Estado Como la aguanta De muchas expresiones Que son muy jorobadas Porque ahondan Esta división Dentro de los actos Sí, son para abonar la grieta ¿No? De alguna manera Que es funcional A todos Me parece A ver Toda nuestra historia Está marcada Con Con esta mirada De los que miran Hacia afuera Y los que miran Hacia adentro Los que buscan Que las mayorías Tengan derechos Y los que buscan Que unos pocos Se beneficien Vos como legisladora Tenés que intervenir En muchas cuestiones Que tienen que ver Con la vida De la sociedad ¿Cómo ve la ciudad Hoy? El partido Hoy La administración De Pugliel Por ejemplo Yo creo que Carlos Es una Lleva adelante Una administración Prolija Pero Que no Atiende Las necesidades De las mayorías Uno camina Al pueblo Y te das cuenta Cómo hay Mucha Casi a veces Se podría decir De Siria Respecto De 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 los barrios Hay mucha Cuestión Sin resolver A nivel De la población ¿No? Y esto La gente Lo marca Lo dice Y cotidianamente Te lo plantean Hace un tiempo Hablábamos con Laura Brancini Que es compañera tuya En la banca Y hablábamos De los bolsones De pobreza Que existen Y nosotros Estamos en la esquina Más Céntrica Más característica De Gires Hay mucha gente Que no sabe Que a 20 cuadras De acá Hay gente Que la pasa mal ¿No? Sí A 20 cuadras De acá Y a menos También Porque digamos Este momento Que estamos viviendo Hay gente Que ya no puede Pagar sus servicios Que no está pudiendo Llegar a fin de mes Y lo notas En que la gente Te va a tocar timbre Para pedirte algo Para comer Cosa que Era una cuestión No se veía No se veía Uno estaba trabajando En otras cuestiones En que terminaran La secundaria En que pudiera Seguir un estudio Universitario Que a ver Que emprendimiento Que Lo textil Por ejemplo En Giles Floreció Y ahora Y ahora Vos ves que Los talleres Van como a menos Porque No todo el mundo Va a comprar El uniforme Este año Porque O la remera De gimnasia Y el pantalón Porque No hay con qué Yo creo que Se nota En nuestra comunidad Mucho De hecho La gente Bueno Ahora la hermana Ignacia Está cerrando Pero ahí Se vio Cómo fue cambiando La cantidad de gente Que iba a pedir Alimentos ¿Nunca Se te pasó Por la cabeza Ser intendenta? Sí En el momento Fuimos a interna Con Luis Sí, sí Es un lugar Que me hubiera gustado Pero bueno ¿Y qué harías distinto De lo que se hace ahora Por ejemplo? Hoy en 2017 Hoy en 2017 Un trabajo mucho más fuerte Con los barrios En los barrios Con los jóvenes Con las mujeres Con el tema de salud En los barrios Hay Hay mucho O sea Si vos mirás Hay salas De atención primaria Hay una complejidad En el hospital Impresionante Pero no hay El trabajo Que los médicos comunitarios Podrían hacer Con los agentes comunitarios Así como Yo todos los días Me encuentro Con una o dos familias Que tendrían A plantear un problema Si el municipio Tiene la cabeza abierta Y los ojos Y los oídos abiertos Esos problemas Pasaron seguramente En algún momento Por el municipio Y no encontraron respuesta Entonces Que haría como intendente Un trabajo mucho más fuerte En cada uno De los barrios Y mucho más audacia En la toma de decisiones Gracias Marta Por tomar el café Conmigo hoy Y Gracias por esto Y bueno Mucha suerte En tu vida De militante De acá en más Gracias ¡Gracias!